... Gracias por su presencia. Vamos a nombrar los concejales presentes. Hoy hay algunos de los concejales ausentes con aviso por compromisos laborales. La Presidenta del Honorable Consejo Deliberante de Tránsito, Profesora Gabriela Iris Ramón. La señora Paola Tordesilla. El señor Williams Alejos. El señor Fabián Ceballos. Y los concejales ausentes son la señora Sofía Carras, el señor Luis Musso y el señor Walter Boca. Bienvenidos a todos. Hoy jueves, 1 de marzo, damos la bienvenida a todo el público presente, en este acto público y de auténtica democracia, donde dejaremos inaugurada las sesiones ordinarias del Honorable Consejo Deliberante de Tránsito para el Período 2018. Bienvenidos a este auditorio municipal. Les decía recién, un día como hoy, valoramos la importancia de recuperar un espacio físico para nuestro pueblo, que nos identifique y nos ponga orgullosos de tenerlo. De un lugar que se usaba para depósito de cosas, ya en el suyo o fuera de servicio, creamos un espacio agradable, confortable y que los vecinos merecemos tener. Un espacio donde nuestros concejales, tribunos, puedan sesionar y trabajar. Y hablábamos de merecimientos, y un consejo y tribunal de cuentas elegidos por sus propios vecinos, merece tener su propio lugar de trabajo. A raíz de esto, vale la pena recordar que hace años que los concejales y tribunos sesionaban donde había una oficina disponible en el municipio. Y hoy podemos decir que tienen su espacio donde se merecen estar. Contarles también que esta recuperación de nuestro auditorio municipal se realizó con fondos municipales propios. Otra muestra más de cuando se administran bien los recursos públicos, es posible realizar obras. Este auditorio es una muestra mínima de lo que este gobierno municipal quiere o piensa como plan de gobierno. Vamos a pasar al izamiento de nuestra bandera patria. Convocamos a una vecina presente, a Norma Orellano de Córdoba, por favor, y a la concejal señora Paola Torrecilla a izar nuestra bandera. Gracias. Muy bien. También se inaugura este mástil aquí, en este Consejo Deliberante. A continuación, los invito a pararse nuevamente, que vamos a entonar ahora sí las estrofas de nuestro gobierno nacional argentino. Gracias. ¡Cantando! 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 El grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oí del grito de botas cadenas, el trono a la noble igualdad. A su trono dignísimo abierto, las provincias unidas Jesús. Buenas noches, le doy la bienvenida a la apertura de sesiones ordinarias a nuestro intendente municipal. De igual manera, a las señoras y señores constitucionales que hoy están presentes, al público que nos acompaña, a quienes agradezco profundamente su presencia en este recinto. Como representantes de los vecinos de tránsito, hemos sido convocados para escuchar el balance de gestión que nos hará la señora intendente. De igual manera, nos va a presentar las líneas de trabajo cualidad del 2018. Por estos motivos, la convoco, señora intendente, para que haga uso de la pantalla del plan. Buenas noches. Buenas noches. Señora Presidente del Honorable Consejo de Esperante, estimados concejales, miembros del Tribunal de Cuenta, miembros del Ejecutivo Municipal y asesores y autoridades del Ejecutivo, y representantes de instituciones y organizaciones intermedias, invitados especiales, empleados municipales y vecinos en general. Hoy, primero de marzo, celebro entre ustedes el inicio formal de la tarea legislativa de la Municipalidad de Tránsito, inaugurando el periodo ordinario de sesiones del Honorable Consejo Deliberante del año 2018. Con nuestra presencia y mensajes, damos cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal número 8.102, dando apertura a la labor de los representantes populares que integran el Poder Legislativo Municipal. A poco más de haber comenzado nuestro tercer año de gestión, debo decirles que vengo con gran entusiasmo a dar cuenta ante ustedes de las acciones de gobierno que realizamos durante el año pasado, donde se podrá comprobar que hemos cumplido en gran medida con lo anunciado al asumir como gobierno, lo cual me enorgullece, pues varios de aquellos anuncios hoy realizados constituyen hechos históricos para nuestro pueblo y dar cuenta de nuestro gran compromiso con los vecinos. Todo lo que hemos logrado ha sido en compañía de todos los poderes municipales, instituciones locales y de la sociedad misma. Por ello, y en nombre de todo mi equipo de trabajo, no dejo de agradecer a estas instituciones, a directivos y a nuestros concejales que nos han acompañado durante estos años de gobierno, porque avanzando juntos nuestro pueblo crece en comunidad y desarrollo. Agradecer a los concejales por defender y cuidar los proyectos presentados por el Ejecutivo Municipal. Agradecer el tratamiento y aprobación de las 31 ordenanzas durante el año 2017, que resultan de gran importancia para el progreso de nuestro pueblo. Reconocer la labor semanal de los miembros del Honorable Tribunal de Cuentas, destacando su control, lo cual le da tranquilidad al contribuyente que el dinero aportado se destina con transparencia. De este modo, el deseo de un pueblo en crecimiento, apostando al diálogo y al trabajo en conjunto, es posible. Este nuevo periodo también es una nueva oportunidad para ambos poderes del Estado Municipal, pues podremos exponer a los vecinos resultados y objetivos destinados al bien común, respondiendo de a poco las necesidades de la comunidad y apostando a mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. El gobierno que encabezó tiene presencia activa en las calles. Se hizo cargo de deudas impagas, apostó a potenciar los recursos humanos y materiales, cuidando la mano de la obra local y valorizando además al personal municipal como elemento indispensable para este engranaje de progreso en la que estamos todos comprometidos. Queremos que nos recuerden como un gobierno de ejemplo, donde cada aporte económico recibido sea destinado a obras que podamos disfrutar entre todos, inversiones destinadas al bienestar social, un gobierno de ejemplo, donde la ayuda social sea dignificada, donde todos tengamos iguales oportunidades, un gobierno que nos genere esperanza, que nos brinde respuestas, que nos cuide y que nos ofrezca herramientas para progresar. Con tal convencimiento y desde lo profundo de mi corazón, les aseguro que el esfuerzo desplegado hasta el presente valió la pena y me comprometo a multiplicarlo a lo largo de mi administración. Les aseguro también que nos estamos ocupando de todo lo que nos preocupa, porque también somos vecinos y también convivimos con los mismos problemas de todos. No estoy sola, tengo mi equipo de trabajo, sé que cuento con cada uno de ellos con el rol que ejercen, con los consejales, con el Tribuno de Cuentas, con los asesores, con mi familia, con ustedes y con mis vecinos. Por eso, hoy, vengo a dar cuenta de todas las acciones que hemos llevado a cabo, consolidando el modelo de pueblo que queremos, inclusivo, respetuoso de las normas, amigable con el medio ambiente, solidario, productivo, con el señalamiento de los aspectos más relevantes de nuestras políticas públicas locales que se articulan desde el municipio y que representan un rumbo claro del rol institucional de la municipalidad. Nuestra gestión privilegia obras y no queda solo en anuncios. Ponemos a diario todo nuestro esfuerzo y gestiones ante las autoridades provinciales y nacionales, con resultados a la vista, para ofrecerle a nuestra comunidad del pueblo que se merece. A través de los programas, acuerdos, convenios, fondos y compromisos firmados con el gobierno de la provincia de Córdoba, de la mano del señor gobernador Juan Schiaretti, hemos brindado a Tránsito una verdadera visión de progreso. En este sentido, no puedo dejar de soslayar a grandes rasgos las principales y más importantes políticas que estamos desarrollando a través de la gestión y que considero necesaria que ustedes, señores concejales y vecinos de tránsito y villas de tránsito, conozcan, rindiendo cuentas del segundo año de gestión, como asimismo informar respecto a nuestros objetivos para este año 2018. Llevamos a cabo las siguientes políticas públicas. Políticas de obras y servicios públicos. Desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos durante el 2017, se han llevado a cabo innumerables acciones con una inversión superior a los 14 millones de pesos. Mediante el programa Aurora del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, se lleva a cabo tres importantes obras para la formación educativa. Construcción de la sala de tres años, con baño incluido en el Jardín de Infantes Ricardo Gutiérrez, ante la necesidad de incorporar la sala de tres años en este jardín, se comenzó la construcción con una inversión hasta el momento de 750.000 pesos. Construcción de un aula y una batería de baño en el predio de la Escuela Primaria Ricardo Gutiérrez, gestionado en su momento para el funcionamiento de la Escuela Experimental Proa y que hoy está próximo a ser inaugurado con la finalidad que el Ministerio disponga. Esta obra demandó una inversión de 800.000 pesos entre baños y aula y una inversión de 400.000 pesos en la remodelación de la antigua Casa del Director. Construcción de la segunda aula en la Escuela Proa. A partir del año 2017, se logró dar inicio del ciclo lectivo de esta escuela, invirtiendo más de 600.000 pesos en la remodelación de la antigua confitería de la actual Casa de la Cultura. Dicho remodelación consistió en armar una aula con tabiques durlos, colocación de aberturas, puesta en valor de los baños, pinturas de todo el edificio, colocación de aire acondicionado, ploteo de vidrios y acondicionamiento de la cocina. Actualmente, para dar inicio al ciclo lectivo 2018, se está llevando a cabo la construcción de una segunda aula en la antigua cancha de bochas, lo que demanda adaptar el espacio para tal fin, realizando un piso llaneado nuevo, cierres laterales, paredes de durlo y cielo raso nuevo, colocación de aberturas y demás trabajos de acondicionamiento con una inversión hasta el momento de 400.000 pesos. Otra obra destacada ha sido la puesta en valor de este auditorio municipal. Un espacio que ha sido remodelado en su totalidad a fin de brindar un lugar de trabajo para el Consejo y Tribuno, además de ofrecer un espacio de encuentro donde se pueden realizar charlas, talleres y reuniones recibiendo a la población con la comodidad que ustedes se merecen. Este proyecto demandó mucho trabajo, desde arreglo de techos, paredes, humedades, colocación de pisos y paneles de durlo, luminaria, refrigeración, pintura total, internet de pantalla, proyector, adquisición de mes inmobiliario exclusivamente a medidas, decoración del escudo municipal y letras corpóreas, compra de sillas acorde a los espacios disponibles, todo ello requirió una inversión de 600.000 pesos. Y hablando de lugares propios, de recreación, de encuentro y necesarios para nuestro pueblo durante el 2017, se destacaron las obras en Salón Comunitario. Comenzamos con la refacción de este salón de uso popular, comenzando con el arreglo de humedades en techos y paredes, el cambio total de las chapas del techo, la sustitución del cielo raso, ya que el que tenía era de material combustible y antiestético, por lo que se comienza la construcción de un nuevo silo raso de material térmico, acústico e inífugo, continuando con el cambio total de luminarias y la incorporación de un tablero de electricidad completo acorde al uso energético del lugar. actualmente se está realizando pintura interior y el cambio de campanas y chimeneas rotas por otras de chapas galvanizadas. Llevamos invirtiendo un millón de pesos en este salón. Parador Terminal se llevó a cabo la construcción de un refugio en el lugar que actualmente ingresa a los colectivos sobre la Ruta Nacional número 19. Este lugar resulta óptimo y ofrece al vecino un espacio limpio y amplio a la hora de esperar el transporte, albergándolos del frío, la lluvia y el sol intenso. El refugio cuenta de una estructura techada mitreada con puertas de acceso y cámaras de seguridad. En este lugar se invirtieron 350.000 pesos en tralmanil, material, pintura y coloración de cámaras. Y acompañando el sueño de una casa propia de nuestros vecinos y avanzando en los planes de viviendas municipales vigentes, Plan del Valle 1. Durante el año 2017 se destinó 1.200.000 pesos en la entrega de dos viviendas correspondientes a la casa número 10 y número 11 de este plan. Comenzando además la construcción de la casa número 12 y número 13 que ya cuenta con el 50% de avance culminando en esta inversión de 1.500.000 pesos en estas dos viviendas. Plan del Valle 2 Durante el año pasado se realizó la entrega de la casa número 5 número 6 número 7 y número 8 de este plan lo cual se destinaron 2 millones de pesos de los fondos. En la actualidad se comenzó con la construcción de la casa número 9 y número 10 esperando cumplimentar la construcción de cuatro viviendas en total durante este año bajo una inversión de 2.500.000 pesos. Sumado a esto viviendas del Plan Calle 2 ubicado sobre la calle Primo Pessi y Tucumán se vieron beneficiados con la colocación del umbrado público. Plan de viviendas propietarios Este plan de viviendas tan anhelado por nuestra gestión ya en el inicio incorporó más de 50 adementes que mensualmente hacen su aporte con el deseo de acceder a su casa propia y gracias al compromiso de ellos más el aporte municipal ya se pudieron entregar las cinco primeras viviendas ubicadas al sur de nuestro pueblo allí se invirtieron más de 2.500.000 pesos y ya se adjudicaron cuatro viviendas más que comienzan a construirse en estas casas en estas semanas con el objetivo de completar la entrega de ocho viviendas durante este año. También quiero aprovechar y agradecer que estas viviendas del plan propietarios se consiguieron gracias a la donación del terreno del señor Ricardo Clausen que nos acompaña la familia. Además a consecuencia de gestiones realizadas ante el Ministerio de Desarrollo Social se lograron recibir a finales del año pasado seis kil de viviendas sociales que serán construidas en dos etapas con una inversión destinada a 500.000 pesos para las primeras tres viviendas que comienzan en las próximas semanas. Espacios de recreación En el sector sur de nuestro pueblo sobre la calle Figueroa Alcorta se recuperó un espacio público valdío inutilizable para convertirlo en un espacio de recreación y descanso iluminado forestado y con ruido para uso de los vecinos del lugar. En esta obra se invirtieron 150.000 pesos entre luminarias mesas y bancos vercas para delimitar el acceso y veredas peatonales de circulación. Dado lo beneficioso que ha sido este espacio para los niños y adultos que usan estos lugares de paso es que este año se continuará con estas obras en los baldíos de las calles paralelas del sector ya que embellecer estos lugares brinda al vecino no solo un lugar de recreación sino también seguridad e higiene de la zona. Canal Periférico Sur Sumado a la construcción del Canal Periférico Sur que ha brindado protección y evacuación de las aguas en nuestro pueblo se ha estado llevando a cabo durante el año 2017 un can de desagües con obras de nivelación limpieza y recambio de alcantarillas sobre la ruta 19 y calle Perón obras de desagüe en calle Leopoldo Lugones desde Mitre a República Argentina corrigiendo niveles de cuneta ensanchando y renovando alcantarillas obras de prologación de alcantarillas y muro de contención de calzada en calle José María Paz y Primo Pés lo que ha favorecido el desagote rápido de grandes caudales de agua evitando de este modo el desborde y anegación de calles destinando más de 200.000 pesos en tareas de canalización nuestro pueblo precisamente 1.255 metros lineales de cordón cuneta invirtiendo más un segundo perdón no hice la introducción cordón cuneta en calles Santa Fe 25 de Mayo y Tucumán y en el afán de favorecer la evacuación de las aguas y mejorar el estado de las calles se realizó esta obra tan esperada en un sector prioritario de nuestro pueblo precisamente de 1.255 metros lineales de cordón cuneta invirtiendo más de 1.500.000 en el bienestar de estos vecinos que en días de lluvias veían perjudicado el acceso a sus viviendas escuelas rurales en el marco del programa provincial FODEMEG se llevaron a cabo tareas de mantenimiento en centros educativos rurales tales como arreglos de techo y pintura completa en escuelas Facundo Quiroga de la Quemada y tareas de mantenimiento de inicio en escuelas Guillermo Raus en el Quebrachitos y Fray Luis Beltrán de Plaza Bruno y remodelaciones en el jardín sin nombre de Villa del Tránsito con una inversión cercana a los 300.000 pesos Parque Automotor Sumado a las adquisiciones realizadas a comienzo de esta gestión luego de más de 30 años en los que no se llevaba en los que no se renovaba el Parque Automotor tales como el tractor Pauly con pala y liberadora de arrastre la Toyota Hilux y la puesta en valor del camión municipal al cual se incorporó la caja volcadora durante el año 2017 se logró la adquisición de maquinaria para la recolección de residuos la misma conta de un recolector compactador de residuos marca Scorsa y un chasis de camión cero kilómetros marca Iveco con un costo de inversión de 1.700.000 pesos necesarios para mejorar y agilizar el servicio de recolección minimizar los gastos de reparación y dignificar la valor de nuestros empleados públicos también se destinaron 120.000 pesos en la compra de un utilitario Canbú modelo 2013 destinado a trámites administrativos y traslados de pacientes a dependencias de salud de Córdoba y San Francisco siendo nuestro objetivo 2018-2019 la adquisición de un camión para riego a fin de agilizar y multiplicar el servicio seguridad vial a fin de iniciar acciones que favorezcan la seguridad ciudadana en la circulación y generen la atención de los vecinos es que se toma la decisión de invertir 200.000 pesos en la construcción de 5 reductores de velocidad con un ancho de 3 metros apropiados para permitir el cruce peatonal y que han sido ubicados en los lugares estratégicos de la zona del boulevard de tránsito además se incorporarán tachas reductoras y pinturas para señalizar lo que costó el municipio una inversión de 150.000 pesos planta reductora de energía a través de gestiones gubernamentales llevadas a cabo desde el ejecutivo municipal el año pasado nuestra cooperativa de servicios públicos de tránsito limitada conjuntamente con EPEC iniciaron la ejecución de esta importante obra necesaria para la erradicación de industrias que puedan generar empleo y prosperidad a nuestro pueblo con una inversión cercana a los 20 millones de pesos donde la cooperativa de servicios públicos de tránsito aporta el movimiento de suelo y la obra civil le pido un aplauso a la cooperativa dan natural en el marco del proyecto de gasoductos troncales de la provincia de Córdoba en su primera etapa sistemas regionales norte, sur, este y centro dos durante el año pasado se concretó la donación por parte de la familia Noya de una superficie de 400 metros cuadrados terreno destinado a la instalación de la planta reguladora de presión de gas de ecogas avanzando luego con las obras de cañería troncales a cargo del gobierno provincial este gasoducto que pasa al norte de nuestra localidad permitirá nuevas conexiones para abastecer este servicio a los vecinos que aún le faltan alumbrado público la firma del acuerdo entre la municipalidad y la cooperativa de servicios públicos de tránsito limitada suscripto el año pasado no sólo regula el suministro de energía eléctrica agua potable internet y TV por cable en todas las dependencias municipales la transferencia de ambulancia para traslados médicos y servicios de sepelos completos sino que también se acuerda el mejoramiento progresivo del alumbrado público en tránsito y Villa del Tránsito constituyendo un aporte del 50% por parte de cada institución motivo por el cual iniciamos las gestiones necesarias para adquirir luminarias ante el gobierno provincial a través del programa Córdoba Ilumina a causa de esto se logra firmar un acuerdo con la empresa provincial EPEC a fin de incorporarnos al plan provincial de mejoramiento del sistema de alumbrado público logrando que lleguen a tránsito 150 luminares LED de 70 watts los cuales nos benefician con menor consumo energético menor costo menor sustentabilidad y mayor seguridad gracias a su aporte lumínico ya se inició la colocación de las mismas por parte de la cooperativa en lugares céntricos de mayor circulación proyectando concluir la sustitución de la mayor cantidad de luminarias convencionales destinando estas últimas a cubrir demandas en zonas que carecen de iluminación y si de logros hablamos debemos felicitarnos entre todos por los resultados del área del medio ambiente convencidos que es imperante la necesidad de dar un nuevo tratamiento a nuestros residuos empezamos a separar aquellos que pueden ser reciclados disminuyendo de este modo el volumen de basura que depositamos en el ambiente mejorando además nuestra calidad de vida en tránsito se comenzó con la recolección diferenciada de plásticos en agosto del 2016 y hasta el momento tenemos más de 4 toneladas de envases de plástico copiado y partiendo de unas 1200 botellas compactadas obtenemos como resultados un fardo de PET de 50 kg cada uno así evitamos que este material quede contaminado el lugar donde vivimos ya que todo es PET y se entrega para ser reciclado en nuestros comercios locales se registró en estadísticas una empresa semanal de bolsas tipo camiseta de 900 unidades es decir 3600 unidades al mes y 43200 bolsas al año en un solo comercio todo eso iba al basural el proyecto iniciado en octubre del 2016 que prohíbe el uso de bolsas de tipo camiseta tiende a reducir las de corte en todos los supermercados almacenes comercios industrias en general dentro del ejido de la localidad tránsito y villa el tránsito por bolsas reutilizables de tela u otro material que lleven los propios consumidores minimizando los efectos nocivos que generen sobre el medio ambiente posibilitando la sustentabilidad ecológica económica y social con esta acción evitamos que 16.495 bolsas por semana circulen en nuestra comunidad lo que hace un total de casi un millón de bolsas por año quedan desechadas nuevos de su uso y contaminan así el ambiente por su parte vidrio admite un reciclaje total del 100% esto significa que se trata de un material para ser reciclado infinidad de veces conservando todas sus propiedades originales intactas por lo tanto una de las grandes ventajas del reciclaje del vidrio es la obtención de otro exactamente igual en todas las ocasiones por el contrario si no se reciclara este material tardaría más de mil años en desintegrarse hasta el momento en el corredor municipal tenemos más de 5 toneladas de vidrio para entregar y reciclar a lo largo de 15 días de recolección de aparatos electrónicos y electrónicos en desuso gracias a la colaboración y concientización de nuestra población se logró recolectar 2.188 kilos de chatarra electrónica que fueron entregados a la empresa Progeas para una correcta disposición final el pasaje actual de basura promedio que se deposita en cada recolección es de 5.390 kilos gracias a estas acciones se redujo un 20% la cantidad de residuos que eran depositados en nuestro basural y se estima aumentar la reducción con la puesta en marcha del último proyecto presentado que propone la separación de papel, cartón metales telgopor y plástico de bazar y de los planificados para el 2018 destinados específicamente a residuos orgánicos bueno nuestros objetivos cumplidos bolsas plásticas tipo camiseta casi un millón al año dejaron de circular debido a la prohibición de las mismas por la ordenanza 2 del 2016 material que se evita se reposita en el basural acero abierto que se entregó para ser reciclado además de ello se informó de manera constante a la población brindando capacitaciones sobre temáticas ambientales a cargo de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático en convenio con el Ministerio de Educación de la provincia para docentes de nivel inicial primario medio otorgando puntaje docente educación e información a la comunidad a través del espacio radial semanal trabajo sostenido y continuo con los centros educativos asistencia a las reuniones de referentes ambientales de la ciudad de Córdoba para trabajar de manera conjunta y con mejores resultados servicio gratuito del dispensario municipal para disposición de residuos patógenos respecto al área de control y fiscalización de aplicaciones de fitosanitarios periurbanos y manejo de arbolado urbano se realizaron durante el periodo 2017 40 recetas fitosanitarias y 50 solicitudes de poda y o extracción de árboles esto resulta relevante ya que con el acompañamiento e intervención de estas actividades se logran evitar irregularidades y daños al resto de la población por su parte se llevaron a cabo capacitaciones con apoyo del ministerio provincial a productores de la zona para buenas prácticas agropecuarias y a vecinos en general para talleres de poda todo esto demuestra nuestro gran compromiso con el cuidado del medio ambiente coordinando con profesionales idóneos dedicados a la labor diaria de llevar adelante estos proyectos sigamos sosteniendo el rumbo de un pueblo amigable y con el ambiente apoyemos como hasta ahora cada iniciativa ya que sin su colaboración de todos ustedes vecinos los resultados no serían los mismos y sin ánimo de detenernos trabajaremos en las siguientes obras y servicios para el 2018 secundario público este año que comienza nos encuentra acondicionando el lugar donde ha nacido la escuela experimental PROA en poco más de un año se han construido dos aulas destinadas al primer y segundo año continuaremos completando las tareas y acondicionando el espacio de la mejor manera para que estos niños puedan estudiar recrearse desayunar almorzar y merendar y se han realizado todas las gestiones y presentaciones de documentación para que este 2018 comienza la tan ansiada obra de 1300 metros cuadrados de la escuela PROA ahí están mostrando el predio donde se va a construir la escuela PROA todos los deben conocer ese predio durante el año pasado se realizó la donación del terreno que es el terreno que ustedes están viendo se le cedió al gobierno para que construya la escuela de 3834 metros cuadrados al Ministerio de Educación de nuestra provincia para que destine la construcción del edificio escolar provincial ubicado sobre la calle Colón detrás de la biblioteca de Itahuasi durante los meses pasados se realizó la apertura de sobres para la licitación correspondiente de esta obra por lo cual esperamos que el 2019 encuentre esta institución en un edificio propio Plan Aurora del Ministerio de Educación estamos próximos a inaugurar el aula con batería de baños ubicado en la escuela de Ricardo Gutiérrez y culminaremos en los próximos meses con la construcción de sala de tren en el campo Playa de Camiones tan ansiada por todos para este año queremos que los camiones de nuestro pueblo tengan un lugar un estadía fuera de nuestras calles por ello y para ello ya comenzamos las tareas de acondicionamiento de una fracción de campo de los hermanos Noya Bernie de María Ángeles y María Luz frente a la escuela Ricardo Gutiérrez sobre ruta nacional número 19 por lo que se estima que la mitad de este año ya contemos con la colaboración del cerco perimetral y la construcción de una garita también quiero agradecer a la empresa CRZ y a los regales que están construyendo la autopista que ellos nos dieron nos ayudaron a la movilización del terreno Arco en Calles Para este 2018 queremos lograr el ordenamiento de camiones en primer lugar seguido de incorporar sentidos de circulación vial y una vez analizado el funcionamiento colocar los arcos en las zonas que sean necesarias Pavimentación se comenzará con la pavimentación de las calles Amadeo Sabatini una vez que se acrediten los fondos federales urbanos de 1.180.000 destinados a pavimento de hormigón de calle Sabatini en Turquiza y 9 de Julio Cordón Cuneta en el marco del proyecto de construcción por mejoras están previstas más de 40 cuadras de cordón Cuneta en las calles faltantes de nuestro pueblo planes de vivienda del Valle 1 durante este año se hará entrega de la casa número 12 número 13 completando la inversión de 1.500.000 destinados a estas dos viviendas plan del Valle 2 durante el 2018 se hará entrega de la casa número 9 y número 10 comenzando luego la construcción de la casa número 11 y número 12 de este plan a fin de completar la inversión de 2.500.000 pesos prevista para este año plan propietarios este mes comienza la construcción de cuatro viviendas ya adjudicadas en este plan con el objetivo de comenzar en el mes de junio con cuatro viviendas más a fin de concretar la entrega de ocho viviendas durante este año se llevará ante este poder legislativo el proyecto de ordenanza proponiendo darles nombre de Ricardo Clausen a la calle donde se ubican las viviendas de este plan en agradecimiento por haber donado en vida los terrenos para estas familias que puedan tener su casa promedio salón comunitario se continuará con las reformas y arreglos del lugar priorizando concluir lo que está en curso siendo nuestro objetivo para este año dejar funcionando la refrigeración y calefacción del lugar monumento de Malvinas este año se llevará a cabo la construcción del monumento en honor a nuestros héroes de Malvinas ya que a través de la firma de convenio con la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño de la Universidad de la Universidad Nacional de Córdoba se llevó a cabo durante este año pasado un concurso de ideas por tal monumento donde podían postularse solo proyectos de estudiantes de la Facultad de Arquitectura domiciliados en el Departamento San Justo logrando la presentación de dos propuestas que mañana viernes 2 de marzo se realizará la elección del proyecto ganador estamos orgullosos de haber tomado esta iniciativa ya que se trata de un sentido homenaje a aquellos que defendieron nuestras Islas Malvinas como nuestro héroe veterano ex-dictoriano construcción de nichos en el cementerio municipal está previsto para este año la construcción de 100 nichos con un costo aproximado de 500 mil pesos ya que durante el año pasado no surgieron demandas extremas que propicien esas obras agua potable para el tránsito este año está previsto llevar adelante conjuntamente con la cooperativa de servicios públicos la colección domiciliaria correspondiente a cada familia de nuestra villa para que cada familia pueda acceder al suministro de agua potable tenemos el objetivo también de realizar la colocación del hombre público en puntos críticos donde hace falta como emergencia este servicio en la villa edificio sin terminar de manzana biblioteca y saccuna proyectada para una terminal de ómnibus se trata del proyecto presentado a nivel provincial y nacional de un centro cívico donde funcionan distintas dependencias municipales como dispensario asistente social equipo interdisciplinario juzgado de paz y destacamento policial de este modo no solo se efectiva y aprovecha tal construcción sino que también se soluciona la situación en la que se encuentran tales dependencias cloacas nuestro gobierno provincial municipal junto al gobierno de la provincia de Córdoba a través del ministerio de agua ambiente y salud público llevará adelante el proyecto de saneamiento de la localidad de tránsito con inversión en calles principales por su parte el gobierno provincial ya revisó la expropiación mediante la legislatura provincial del terreno de 7 hectáreas ubicado a 1.014 el municipio se encargará de la cañería troncal en calles principales por su parte el gobierno provincial ya realizó la expropiación mediante la legislatura provincial del terreno de 7 hectáreas ubicados a 1.000 metros al este de nuestro pueblo donde se instalará la estación de bombeo y la planta de tratamiento de residuos cloacales también ya avanzamos en la obtención de la licencia ambiental y la apertura de sobres para su correspondiente licitación esta obra es de suma importancia debido a los reiterados problemas que carrea el constante aumento de las napas y la obstrucción de los pozos negros basurado está en curso un proyecto anhelado por todos nosotros ya que se trata de un vertedero sanitario para residuos sólidos domiciliarios se trata de un nuevo sitio que permitirá abordar la problemática de la disposición de los residuos sólidos domiciliarios de la localidad por un periodo de al menos 20 años el proyecto se llevará a cabo en un predio de nuestra zona rural ubicado a unos 4.200 metros al noreste de tránsito y tiene una extensión de 4 hectáreas en el cual se propone un nuevo sistema de enterramiento controlado óptimo para disposición final de los residuos sólidos urbanos sin configurar un deterioro del medio ambiente y sin ocasionar molestias ni peligros para la salud y o la seguridad de la población el lugar contará con fosa de enterramiento box de desaparición área de acceso bañas y sala de capacitación estamos a la espera de su aprobación final y la ejecución del mismo medio ambiente proyectos planteados para el 2018 coordinación de los proyectos vigentes estadística ajuste replanteos trabajos sostenidos en el mundo educativo capacitaciones a personal del municipio sobre los proyectos que se desarrollan todo el año será eso murales y cartelerías de concientización ambiental se inició en febrero proyectos sobre residuos orgánicos talleres capacitaciones sobre la temática inicio en abril y mayo de este año proyecto integrado entre sala cuna y medio ambiente sobre huerta y reutilización de materiales en desuso ya inició en enero campañas de RAE aparatos electrónicos y eléctricos en desuso en septiembre así que guarden todo lo que tengan en desuso eléctrico y lo tiran en septiembre vamos a hacer una campaña dura una semana para que no vaya el basural participación en reuniones con la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático para trabajar de manera articulada con miembros del Acuerdo Social Ambiental formando parte del equipo de trabajo del programa San Justo Sustentable eso estamos participando todo el año con esta gente patrullas ambientales con la participación de jóvenes del Cuerpo Activo Bomberos Voluntarios desde junio a agosto de este año presencia del área del medio ambiente a través de un espacio raíz fijo los días viernes todo el año continuar con pedidos de árboles a viveros pertenecientes a la provincia para avanzar con la forestación reforestación de la comunidad todo el año campaña de recolección de papel destinada exclusivamente a los centros educativos con lo cual las ganancias de la cual se recoja y se vende este papel será el 100% para las cooperadoras escolares de esas instituciones educativas esto se va a hacer en noviembre y diciembre de este año proyecto de un espacio municipal para enterramiento controlado que plantea el fin del basurado del cielo abierto tareas de arbolado a realizar en el 2018 seguimiento y conformación de plantas en recuperación colocación de plantas remanentes de stock tenemos 60 aproximadamente traspaso de 100 plantas que están en bolsas de 1 litro a bolsas de 3 litros conformación del par en el dispensario y corralón municipal seguimiento de toda la población de las plantas control de plagas malezas encazuenas y riego total de ejemplares plantados 493 mil perdón 493 aproximadamente en un año y medio políticas de educación durante el año pasado se trabajó de manera permanente con los centros educativos locales y rurales a fin de mantener una comunicación fluida que permita participación de los directivos docentes e inspectoras de cada nivel concretando acciones que favorezcan el desarrollo institucional y el escucha activa orientando nuestras propuestas al beneficio de cada alumno y su familia además de existir en servicio y mantenimiento de inicio a cada escuela mediante el programa FODEMED trabajando conforme con cada equipo directivo y llegando a invertir más de 1.200.000 durante todo el año sumado a esto se realizaron diversas colaboraciones a colegios que no pueden ser incluidas en este fondo ya que demandaron una inversión más de 200.000 pesos en los cuales se incluye pago de becas anuales equipamientos auxiliares de limpieza traslados entre otros mediante el plan Aurora se ha llevado a cabo obras en centros educativos de nivel inicial primario y secundario lo que beneficia el desarrollo edilicio de estas escuelas ofreciendo de este modo bienestar educación y educación de calidad se ha estado atendiendo las solicitudes de las cooperadoras escolares y este año se propone acercar al municipio de los proyectos y prioridades de cada escuela a fin de organizar con anterioridad las colaboraciones que se destinen además se los invita a participar de los eventos municipales para que puedan recaudar fondos durante el 2017 también se llevaron a cabo capacitaciones a través de programas educativos de prevención contra el dengue de evaluaciones de riesgo en el ámbito escolar y laboral a cargo de la fundación infancia segura también se brindaron charlas de prevención de enfermedad y transmisión sexual charlas educativas sobre adicciones y cuidados de la salud bucal campañas y rondas sanitarias de vacunación para niños y niñas de 11 años concursos de dibujos actividades para el cuidado del medio ambiente viaje recreativo al estadio Mario Alberto Kempes además del proyecto del apoyo constante de la propuesta de cada centro educativo muchas gracias a todos los directivos de los centros educativos a nivel nutricional se continuó con la asistencia de Paycor acompañando a todos los beneficiarios y sumando otros nuevos a través del pago de tickets mensuales se invirtieron más de un millón de pesos en proveedores locales que a diario y de manera semanal asisten a las escuelas locales y rurales a esto se le suma la entrega de módulos de leche en polvo para alumnos y la entrega de módulos alimenticios en época de receso vacacional durante este año se ofrecerán charlas con exposición básica de alimentación saludable a cargo de una nutricionista y taller de correcto uso de utensilios para todo el alumnado y padres que deseen participar en este año se desea llevar a cabo el programa coros orquestas y ensambles escolares del ministerio de educación de la provincia proyecto en el cual el municipio firma convenio y ofrece un profesor capacitado para que se lleve a cabo este programa en todas las escuelas primarias y secundarias con la finalidad de que este futuro en este futuro que tengan un futuro todas las escuelas puedan interactuar a través de la música esta otra propuesta educativa para este año es incorporar un programa de lecto-escritura fomentando la lectura y escritura a través de actividades conjuntas con la biblioteca municipal además de incentivar el interés en el uso y utilidad de libros y enciclopedias minimizando el uso tecnológico y apostando a mejorar la expresión y lectura de cada niño a nivel social se benefician con becas estudiantiles a nivel secundario de colegios privados y a nivel terciario para jóvenes que llevan adelante carreras profesionales en facultades públicas también se asistió a jóvenes locales que se incorporan a carreras de aspirantes a agentes de la policía de la provincia de Córdoba destinado a una inversión estimada de 107 mil pesos en total continuando este año con dichos aportes a nivel asistencial también se continuó con el pago del boleto educativo rural del cual cuentan 92 beneficiarios entre alumnos docentes y auxiliares a través de la renovación del convenio con la Secretaría de Transporte de la provincia de Córdoba adhiriendo también a nuestro municipio en el programa provincial Más Leche Más Proteínas durante nuestra gestión se incorporó un equipo interdisciplinario de profesionales en pediatría asistencia social psicología psicopedagogía fonoaudiología y disturbados de lenguaje los cuales trabajan de manera articulada con todos los centros educativos atendiendo las demandas de parte del docente que durante el 2017 han sido más de 150 en total también se incorporó apoyo escolar que atiende más de 30 alumnos derivados de las escuelas ofreciendo clases en tránsito y en villa del tránsito este año se continuará trabajando de manera dinámica y se hará énfasis en el apoyo escolar pero a nivel educativo el mayor logro del 2017 se vio reflejado en la apertura de una alternativa pública secundaria pensando en aquellos que migran a otras localidades para educarse ya que ya sea por una cuestión de orientación educativa o por cuestiones económicas lo que conlleva traslados permanentes y ausentismo de los niños en sus hogares durante la mayor parte del día y del año es así que se abrió las puertas de la escuela experimental proa con una matrícula de 60 alumnos correspondiente a primer y segundo año esta propuesta avanzada de educación de 8 horas diarias y con una orientación de bachiller en informática con formación especializada en desarrollo de software ya que está instalada en nuestra comunidad y durante el año pasado no solo recibieron cada uno su computadora de estudio sino que también también llevaron adelante su primer jornada de game jam para mostrar a otros niños los contenidos aprendidos este año se espera la ejecución de la obra del edificio escolar provincial para que estos alumnos tengan su edificio propio políticas para el desarrollo social durante nuestros primeros años de gestión llevamos a cabo por primera vez en nuestro pueblo la implementación de políticas públicas más importantes para el cuidado y protección de bebés niños y su entorno familiar a fin de contribuir a su desarrollo trabajar en el fortalecimiento de su ámbito familiar y brindar a sus padres la tranquilidad de cuidado y contención de sus niños es así que en tránsito se encuentra adherido al programa de red Sala Cuna la primera de nuestro departamento San Justo y destinada a pequeños de 45 días a 3 años este espacio pensado para familias de escasos recursos que necesitan ausentarse de sus hijos para desarrollarse laboralmente o complementar sus estudios ofrece horarios de atención extendidos de mañana tarde y noche a la noche el centro está abierto porque hay muchos alumnos que van al CERMA que es el secundario público de adultos y que no tengan excusa de no estudiar ¿dónde dejó el chico? en San La Plena y también se le da nutrición garantizada el desayuno almuerzo meríndice y cena además de la entrega mensual de leche de fórmula el personal incorporado para el cuidado y atención de los niños cuenta de 4 auxiliares docentes un auxiliar de limpieza un auxiliar de cocina en turnos de mañana tarde y quedando el turno noche con un auxiliar de cada área que la matrícula es menor en ese horario todos los auxiliares han recibido diferentes capacitaciones tales como primeros auxilios de reanimación cardiopulmonar prevención de accidentes en la infancia talleres sobre el desarrollo de huertas entre otros las actividades que se llevan a cabo en ese lugar son lúdicas didácticas recreativas motricidad y hábitos de higiene sala cuna trompitas alberta 50 niños de nuestro pueblo los cuales son empadronados bajo un informe social y se suma además al centro de cuidado y desarrollo infantil trompitas que ofrece servicios de guardería necesaria en tránsito y que cuenta con un equipo técnico interdisciplinario integrado por pediatra trabajadora social psicopedagógico psicólogo con audiólogo disturbado del lenguaje cada uno en su día de atención correspondiente durante el año 2017 este año se ha atendido más de 150 pacientes derivados de centros educativos otros otros del mismo centro de cuidado y preadolescentes derivados desde el área de acción social muchos de estos pacientes han requerido derivación neurológica en la ciudad de Córdoba para estudios y tratamientos médicos siendo el municipio el encargado de trasladar ida y vuelta a estos pacientes con su respectivo acompañante las demandas se incrementaron a lo largo del año y en virtud de eso también surge la necesidad de un equipo de apoyo escolar que atiende actualmente a más de 30 niños en Villa del Tránsito y en Tránsito es así que este gobierno municipal entiende que atender a los niños de más temprana edad es sumarle posibilidad a una buena niñez o una niñez sana y aportar un futuro mejor para ellos fortaleciendo la asistencia social de Nesalocuna se atiende a familias vulnerables no solo incorporando a sus niños en la institución sino también brindándoles la guianda diaria de comida, leche y pañales para sus niños son casos excepcionales de riesgo que merecen ser atendidos ya que de este modo lograrán superarse varios de estos casos resultan de madres solas con niños a cargo por lo que con más razón se acompañan cerca en el marco de esta realidad social y en el afán de dignificar la ayuda social brindada de estas mujeres a estas mujeres se decreta un programa laboral municipal que se llama trabajo digno tránsito TDT destinado a madres con menores a cargo que a fin de acompañar su inserción social y laboral se le incorporen a la cuna para desempañar tareas de huerta comunitaria o en labores de cuidado del medio ambiente mientras sus niños son contenidos y acogidos en trombitas en cuanto al área social municipal se han realizado ayudas sociales de todo tipo durante el año ya sea habitacional de alimentos de materiales de construcción de estudios médicos y medicamentos de traslados de becas entre otros todo bajo informe socioambiental y evaluación respectiva correspondiendo ayuda social al 31% de la totalidad de decretos otorgados durante el 2017 siendo un 40% destinado a medicamentos y estudios médicos y un 10% a turnos y traslados y un 17% a materiales de construcción y un 21% para compras de alimentos y un 12% a otros lo que encuadra colaboraciones en compra de antiojos compras de artefactos domiciliarios para las bombas de agua arreglos de dentaduras en mayo de 2017 se realizó entrega de 110 tarjetas sociales la cual permite la compra de alimentos por un valor mensual de 600 mil perdón valor mensual de 600 y que destinadas a familias de nivel socioeconómico bajo se beneficiaron más de 105 familias con el programa provincial vida digna que conta de un aporte económico reintegrable de 30 mil pesos para la construcción de una habitación o un baño en la vivienda este impacto económico de 3 millones 150 mil generó en nuestra población inversiones en comercios de construcciones locales y mano de obra de armadilés locales por lo que resultó beneficioso para todos están en trámite al abordo de su aprobación más de 100 solicitudes más y hablando de dignidad se logran gestionar 5 kits de viviendas sociales 4 del marco del programa provincial de erradicación de ranchos y uno mediante el ministerio de desarrollo social de nación gestionado con anterioridad y ya designado a Juan Pigaitán que padece piel de cristal el cual será construido en el terreno ubicado en la calle John Kennedy y José María Paz que el municipio entregó en carácter de donación al menor los restantes serán destinados a familias en situaciones de emergencia habitacional como lo son las familias contenidas y albergadas en edificios municipales de hogares de ancianos y museos hasta tanto se les resuelva la situación habitacional y comprometidos con la vivienda de cada familia este municipio se dividió a un régimen de escrituración gratuita de viviendas sociales del ministerio de desarrollo social de la provincia de Córdoba la cual consta del otorgamiento gratuito de títulos de propiedades mediante el programa de regularización y escrituración de viviendas sociales tu casa tu escritura en el que hemos incorporado en esta primera etapa a dos barrios de nuestro pueblo pretendiendo el logro de más de 20 familias beneficiadas por otra parte desde la implementación de visitas domiciliares de la trabajadora social se ha logrado un total de 84 casas visitadas a fin de tener una visión más amplia de las problemáticas sociales de nuestra comunidad a raíz de esto se lograron atender de manera cercana los casos derivados del Senaf de San Francisco con un respectivo seguimiento tal es el caso de dos familias disfuncionales y altamente riesgosas para el desarrollo de sus integrantes donde se debió intervenir y asistir con familias acogedoras a lo cual se mantiene en constante contacto por su parte debido al reiterado informe enviado por Senaf se intervino con una menor de dos meses de vida bajo una medida excepcional también se trataron casos de madres de familia numerosa que presentaban resistencia a métodos anticonceptivos a quienes se le brindó consejería e incorporación al programa de maternidad y paternidad responsable durante los últimos meses del año 2017 se comenzó por el proyecto consultorio especial para adolescentes el cual propone crear un espacio exclusivo para adolescentes atendiendo sus problemáticas desde cuidados para la salud reproductiva como así también hábitos alimentarios drogos dependencia etcétera desde el área de acción social también se ha llevado a cabo el relevamiento de becas educacionales a nivel secundario y terciario con sus respectivos informes también se ha brindado asistencia social desde el programa del gobierno provincial de Córdoba con el ministerio de desarrollo social y la secretaría de equidad de la mano del ministerio del desarrollo social provincial por segundo verano consecutivo se ha gestionado que niños de nuestro pueblo disfruten de las colonias de vacaciones de alta gracia todo esto enmarcado en un programa Córdoba derecho al verano que beneficia niños de familias que no tienen posibilidad de viajar durante las vacaciones incluyendo este año a los alumnos de fútbol infantil niñas de coque y de villa del tránsito alumnos de la academia fortín tránsito y niños de la escuela infantil 11 típeres los que quedaron afuera el próximo año viajarán porque es un colectivo nomás el que nos da políticas de salud pública municipal luego de haber logrado la habilitación a nivel nacional y provincial del ministerio de salud para nuestro dispensario municipal de Elisa Amaya de Malco incorporamos el servicio de autogestión a través de un acuerdo con la empresa de consultorio y sociedad colectiva que nos facilita un soporte tecnológico para gestión sanitaria en el área de facturación de los servicios de salud y el correspondiente cobro de prestaciones lo cual en la actualidad cualquier vecino con obra social puede atenderse en el dispensario sumando este logro se continúa con la confección de historias clínicas de cada paciente atendiendo lo que permite un mejor seguimiento de las patologías de cada uno hemos garantizado la atención primaria con más de 15 profesionales de diversas especialidades y garantizado el llenado de certificados de salud en los niños y adolescentes de los diferentes niveles educativos de oftalmología o odontología además del llenado de carne vacunatorio a fin de que todos los chicos que con falta de cobertura médica pudiesen completar este requisito escolar de igual modo durante estos meses se optimizó la atención de las embarazadas a fin de tener nacimientos saludables como así también atención en la nutrición de los niños anticoncepción asistida para controlar la natalidad durante el año pasado se incorporó el servicio de atención en la especialidad ginecológica en la sanita sanitaria de la villa el cual lleva a cabo atención de consultas y realización de exámenes de PAP PAPA Nicolau y colposcopía de los pacientes sumándose como otro servicio de salud al ya existente de enfermería y medicina general de la mano de los centros educativos también hemos llevado a cabo los siguientes proyectos rondas sanitarias de enfermería campañas de vacunación en centros educativos de villas y de tránsito y villas con el objetivo de completar el carnet de vacunas de los niños primeros auxilios reanimación cardiopulmonar básica salud sexual y reproductiva educación de higiene bucodental infantil que fue destinada a niñitos de 4 y 5 años atención primaria de salud de adolescentes en Villa del Tránsito se llevaron a cabo los siguientes planes programas y convenios y servicios en el 2017 plan sumar cobertura universal de salud remediar más redes procordia más leche más proteína protección de la embarazada y su bebé maternidad y paternidad responsable programas de detección de cáncer de cuello o de útero y atención primaria profe incluir salud prevención del cáncer de mama análisis clínico servicio y gestión de turnos hospitalarios en centro de salud público de Córdoba con traslado gratuito orientados en la prevención de las enfermedades también se ha llevado a cabo campañas que apuntan a la detección temprana del cáncer de mama y cáncer de cuello de útero todos mediante controles gratuitos y muchos favorecidos por el convenio firmado con el centro privado diagnóstico lescano de la ciudad de Rollito del mismo modo este gobierno municipal con la colaboración de farmacéuticos locales ha logrado coordinar guardias farmacéuticas durante los fines de semana mediante una línea telefónica durante todas las semanas mediante una línea telefónica que garantice la atención y el servicio en caso de urgencia para nuestros vecinos pensando en los más desprotegidos se asiste con leche en polvo y medicamentos de forma permanente gestionando donaciones y de medicamentos de diferentes droguerías para abaratar costos y garantizar la disponibilidad constante en cuanto a inversiones de equipamiento del año pasado recibimos del gobierno provincial una camilla ginecológica una balanza de adultos un electrocardiógrafo un pantoscopio además se logró la adquisición de tres aire acondicionados para tres consultorios siendo lo más destacado el año pasado la adquisición de un equipo rayo destinado a sumar un nuevo servicio de salud para los vecinos sumado a esto a ello las mejores medicinas necesarias es decir la construcción de las sales rayos acondicionadas para ter fin y la construcción de consultorios para cardiología y servicio social pero debo decirles que mi mayor satisfacción es haber logrado la donación por parte de la cooperativa de una unidad de traslado así que un aplauso ya que era una de las preguntas que sentían que ustedes con esta unidad podemos dar respuesta a las emergencias y optimizar la atención sanitaria con un móvil del dispensario les cuento que todavía no tenemos la habilitación ministerial por eso no la ven en la calle sigue trabajando la cooperativa con esto para este 2018 pretendemos concretar esta unidad con la inauguración y puesta en funcionamiento con las sales rayos también continuar con el proyecto de atención primaria de la salud en adolescentes en mille de tránsito crear el área de la adolescencia registro de epidemiología de tránsito haciendo hincapié en la vigilancia del HIV del SIDA de enfermedad de transmisión sexual continuar con las rondas sanitarias de enfermería convenios programas pasamos a discapacidad en cuanto a esta área debemos decir que en este último año hemos avanzado con incorporación de vecinos con discapacidad neurológica o física en el ámbito laboral para que acceden a iguales oportunidades que los demás no solo en programas provinciales de trabajo sino en dependencias y áreas municipales a nivel pedagógico se han detectado casos de discapacidad que nunca habían sido certificados lo cual se procedió al cámbito correspondiente en estos cuatro casos a nivel asistencial hemos presentado ante la Agencia Nacional de Discapacidad dos proyectos que han sido aprobados técnicamente faltando solo la aprobación final de tesorería para poder adquirirlo vamos a tener una unidad de traslado con rampa para discapacitado bajo el proyecto de un viaje para las personas con discapacidad de tránsito un banco de ayudas técnicas bajo el proyecto de creación del banco de ayudas técnicas en tránsito que constaría de herramientas y materiales por un total de un millón 500 mil pesos necesarios para el desarrollo de cualquier vecino que padezca discapacidad otorgando un préstamo quien lo requiera es nuestro desafío para este 2018 concretar la aprobación de estos dos proyectos ya que son necesarios en nuestro ámbito políticas para el crecimiento y contención de vecinos me quedan nada más que 10 minutos para fortalecer el tejido social creamos confianza en el Estado Municipal como generador de políticas que alientan las prácticas deportivas artísticas educativas y recreativas convertidas en acciones pendientes a la prevención contención crecimiento y mejoramiento de la calidad de vida de nuestros vecinos desarrolladas en la Casa de la Cultura Municipal Emeterio y Carvajo en deportes se incorporaron talleres de gimnasia aeróbica zumba acrobacias entera y el funcionamiento de la Escuela Municipal de boxeo de básquet de vole patina artístico y recreativo sumada a la Escuela de Fútbol Infantil 11 Tigres que funciona en Tránsito y actualmente en Villa del Tránsito también donde se incorporó hockey a través del Club de Sarge y el municipio aporta el predio también se asistió con ayuda a quienes desempeñen en otras disciplinas tales como atletismo natación y hockey en adultos se colabora además con 10 jóvenes de tránsito que participan en la Liga Regional del Este en Villa Concepción del Tiro también se colaboró con la Comisión de la Asociación de Bochas se acondicionó el predio de San Vicente para prácticas deportivas de fútbol masculino y femenino durante el 2017 se llevó a cabo el torneo comercial de fútbol para mayores de la Copa Municipal de Tránsito en el 2017 se desarrollaron con gran convocatoria los eventos anuales de Zuki Juegos tanto la Maratón como el Zuki Bay a nivel institucional se realizaron las gestiones administrativas correspondientes a fin de incorporar al Club Bérez Arfil de Tránsito y al Club San Juan Bautista La Quemada a programas provinciales y nacionales para instituciones deportivas esperando este año 2018 concretar las gestiones y presentar los proyectos en tiempo y forma en cultura se brindaron talleres de danza árabe malambo folclore a través de la Academia Fortín Tránsito Mario Martínez manualidades en inglés nivel 1 y 2 se editaron seminarios mensuales como sublimación entera seminario de docupage craquelado y textura seminario de craquelado sobre imagen seminario de técnicas sello estilo y decapado en el año 2017 con un gran año para taller de banda de música de tránsito ya que pudieron en diversos eventos públicos además de formar parte de la banda regional de música integrada por los pueblos vecinos Tránsito Arroyito y El Tío la cual brindó en las tres localidades dos conciertos sinfónicos de excelencia al cumplirse los 25 años de la biblioteca popular municipal Quilcahuasi se llevaron a cabo actividades organizadas por esta institución tales como charlas cursos muestras fotográficas y concursos acompañando también a los bomberos voluntarios de tránsito en su 11 aniversario y el centro de jubilado amor y esperanza en sus festejos anuales de elección de reina y el rey también recordar en homenajear al gusto de la madre en Villa del Tránsito el cumplirse los 40 años de su creación en el marco de nuestras políticas de cultura y tradición se llevaron a cabo los tradicionales carnavales con incorporación de nuevas hamburgas con farsas sumando en total cuatro comparsas locales de diferentes estilos y edades lo que enorgullece la activa participación de toda la población en estos festejos por su parte se realizó la 26 fiesta nacional del tambero y su familia con la incorporación del sorteo en cero kilómetro Nissan March de cinco puertas solventado con la venta de la rifa de la rifa avalada por la lotería de Córdoba por un valor de 500 pesos cada número el evento contó con importantes espectáculos y con diversidad de puestos ambulantes que engrandecieron la jornada también valoramos los festejos anuales de la fundación de tránsito y Villa del Tránsito ya que son nuestras raíces nuestros orígenes por lo que festejamos con la jerarquía que se merecen recordar que en este 2017 por primera vez se unieron instituciones locales junto a la municipalidad para llevar a cabo solo un evento del Día del Niño agradecer a felicitar a las mutuales AMA y Vélez Arfi a la cooperativa de servicios públicos al Club Vélez Arfi por apoyar esta iniciativa y aportar para lograr una jornada de festejo inolvidable pero si algo nos identifica es la fiesta patronal de Villa del Tránsito cada 15 de agosto todos nos mudamos hacia allá para homenajear a la Virgen pero en 2017 nos encontró conmemorando no solo las fiestas patronales con su tradicional procesión sino también el Bicentenario del Cruce de los Andes y de la gesta libertadora sanmartiniana con la presencia especial e histórica de los granaderos del Regimiento Granaderos de Buenos Aires fue un día histórico emocionante e inolvidable para todos los niños que asistieron Registro Civil y retomando a la contención de nuestros vecinos dejó dejó para finalizar la esperada gestión ante el Ministerio del Interior de la Nación que permite a los vecinos realizar su trámite sus trámites civiles sin tener que trasladarse a otra localidad 2017 en el 2017 año en que nuestro Registro Civil recibe el equipamiento para DNI y pasaportes logrando de este modo optimizar el servicio y agilizar los trámites del Registro Civil hasta el momento gracias a este equipamiento digital pudimos concretar en tan poco tiempo mirá si no nos hacía falta 400 trámites entre actualizaciones de DNI nuevos DNI DNI express y pasaportes express ahora todos lo sacan en el pasaporte seguridad seguridad en cuanto a la seguridad del 2017 se llevaron a cabo diversas acciones en pos de cuidar la integridad de nuestros vecinos y bajo esta intención es que se gestionan nuevas y óptimas luminarias LED en favor de mejorar el alombrado público y evitar zonas oscuras e intransitables así también las gestiones realizadas ante autoridades de la provincia de la provincia de Córdoba y el Ministerio de Gobierno a fin de lograr que nuestro tratamiento policial pase a ser subcomisaría beneficiando así nuestra comunidad con mayor cantidad de efectivos policiales por guardia aumentando de este modo la cobertura a nivel urbano y rural de igual manera se iniciaron gestiones para adquirir sistemas de cámaras de seguridad que serán ubicados en lugares estratégicos de tránsito y villas de tránsito también se ha asistido el personal policial local con insumos equipamiento informático para un mejor servicio de la atención del vecino pero si debemos destacar la adquisición de un nuevo móvil policial otorgado por el gobierno de la provincia de Córdoba y que fue entregado por autoridades de la provincia resulta una gestión relevante por los fundamentos ya mencionados seguridad vial mediante la aprobación de las ordenanzas de normas de conducta vecinal aportamos concientización sobre una mejor convivencia entre vecinos y en base a ello se sumaron nuevas ordenanzas de interés durante el 2017 con la dependencia responsable de animales domésticos de compañía ofreciendo charlas públicas al respecto y adhesión al juzgado administrativo municipal de faltas y código municipal de falta de la ciudad de Royito a fin de iniciar acciones referentes a la seguridad vial por lo cual en abril del año pasado se comenzó a dictar la capacitación para aspirantes de autoridades de tránsito invitando a quienes desearan postularse durante todo el año se dictaron las clases con el especialista en seguridad vial Horacio Bota Bernal para culminar con la entrega de certificados del curso de formación de aspirantes y autoridades de tránsito de los alumnos postulados con sus respectivos órdenes de mérito también se incorporó al ingeniero Lucas Facelo a cargo del estudio de infraestructura vial a comienzo de estas acciones de capacitación de personal y charlas informativas apostamos a la plena concientización de jóvenes adultos sobre la seguridad vial pero luego decidimos incorporar un agente municipal para comenzar con controles estrictos labrando actas y sancionando los infractores cuyas multas son notificadas por el juzgado de faltas y abonadas allá durante este año se multiplicarán los controles con apoyo de la policía local a fin de minimizar los reclamos de los vecinos cuidar la integridad de quienes conducen de forma irresponsable evitar accidentes pero ante todo apostar que nos cuidemos entre todos transparencia tal como les había anticipado el año pasado una de las primeras ordenanzas propuestas y aprobadas en 2017 fue la creación del digesto municipal digital lo cual incluye la sistematización de todas las ordenanzas municipales con sus respectivos decretos promulgatorios basada en la necesidad de facilitar el conocimiento de las normas vigentes y las demandas sociales reiteradas del ciudadano con el derecho de informarse del contenido de la ordenanza que se sanciona y habiéndose fijado como prioridad de esta gestión el compromiso con la transparencia del accionar estatal más cuando se trata de normas generales que atañen a la vida de la sociedad de forma directa estimados concejales por estas razones hasta aquí expresadas se abre para ustedes un periodo de importante labor legislativa desde el ejecutivo procuraremos enriquecer su tarea con aportes que ayuden a proteger y exaltar los valores a que he aludido convencida que son comunes que trascienden ideológicas y que se inscriben en la voluntad compartida de ayudar a un mejor presente de nuestros vecinos y echar las bases de un futuro mejor que fundamentalmente exprese nuestra localidad la necesidad de una inclusión social la protección de los más necesitados el cuidado del medio ambiente la integración de todos los sectores sociales en torno de objetivos comunes y en definitiva continuar delineando con trazos cada vez más firmes nuestro modelo de un gobierno participativo para alcanzar esos logros respetando los valores asumidos de trabajo en equipo escucha respetuosa transparencia comunicación de los actos públicos y asesoramiento permanente a especialistas de cada materia los invito nuevamente entonces a esa apasionante tarea de la construcción de ese modelo y en nombre de ello es que declaro formalmente abierta el presente pedido de sesiones ordinarias del honorable consejo deliberante de nuestra municipalidad gracias a todos gracias gracias